...y particularmente en la Unión Europea, un tiempo de incertidumbre, incógnitas. Y los resultados de las elecciones en el Reino Unido ayer no hacen más que alimentar esas incógnitas o esas incertidumbre. Desde lo que era una convocatoria de elecciones, intentando ratificar y aumentar una mayoría que el Partido Conservador de los Tories tenía en el Reino Unido, pues el resultado ha devenido en la Unión Europea, se ha venido construyendo en base a los Estados-nación y yo creo que eso ha repercutido también en una desafección de los ciudadanos para el proyecto de Unión Europea en la medida en que los acuerdos que se adoptan en el ámbito de las instituciones europeas son negociaciones entre Estados, los Estados no son ratificados por los ciudadanos, los ciudadanos no las conocen y creo que Europa debería construirse en base a su complejidad, que es la propia Unión Europea, también en un sistema en el que cupiesen los Estados-nación y las naciones-Estado, dicha de otra manera. Esto es lo que yo le planteé al presidente de la Comisión Europea, de la Unión Europea, de una gobernanza multinivel. En Euskadi seguimos nuestra propia vía que está basada en el diálogo, en la negociación, en el acuerdo, en la ratificación, primero internamente entre diferentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco y después con un pacto con el Estado. Y yo me referiré a lo que sea la vía vasca, respetando lo que en Cataluña se pueda seguir y también, bueno, de alguna manera intentando que la política se conduzca en base al diálogo y en la búsqueda de acuerdos.